Sim de Robles Si, se trabo porque se puso en rojo el OBS Si se pone en rojo, si se traba y todo eso Amigo, tengo un clip, literalmente hicieron un clip Hicieron un clip, amigo Es que yo no puedo ser el rey del timing O sea, yo tengo que ser el rey del timing O el rey de las predicciones Porque no puede ser, boludo Tipo Miren, miren esto Miren esto, amigo, no puede ser Miren esto Por cierto, crítica al Sim de Robles Que se saque esa intro, amigo Esa intro es nefasta, amigo Parece un paranismo de 5 años, amigo La intro esa A ver, nada, eso Miren, miren Sobre todo que no se caiga el internet Ni que se me caiga el stream Ni que se me trabe Ni que todo eso que ustedes ya saben ¿Ok? No puede ser, amigo Que se me trabe cuando digo La palabra trabe Y se me trabe el streaming, boludo Amigos, que no hay chance, boludo No puedo ser tan desgraciado Y tener tanto timing Si caiga el internet Para la música de mí Internet Ni que se me caiga el stream Ni que se me trabe Ni que todo eso que ustedes ya saben Amigo, no puede ser No puede ser Nada, terrible Nada, terrible, mano Ese timing Los timing a pleno Andamos con los timing a pleno, boludo Literal Fucking low Fucking low Fucking low Lo que uno hace por amor Tanca y bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop Un stop Un stop Sobe Sobe Sobe